Televisa presenta Noticias, noticias, en el mejor cool news Estás en 1, 2, 3, click Una batalla en el aire Esta es la lucha entre una máquina voladora y el águila real ¿Quién vencerá? Ola congelada No son cristales en la playa Es la fuerza de la temperatura más congelante del planeta Una sirena mexicana Ella ha ganado más de 400 medallas en natación Conoce a Dunia, una gran atleta 19 años con el Teletón La ayuda continúa y solo necesitamos de ti Unidos para seguir adelante Adiós a la gasolina Ese motor mueve un auto con solo un poco de agua Descúbrelo Todo esto y más en 1, 2, 3, click Tu mundo en minutos Hola, soy Nazla Y yo, WhatSopa Antes, cuando volabas un dron Solo te divertías Pero ahora puede suceder algo peor que esto Por eso, las águilas llegaron a cazar a los drones Que vuelan en lugares que no deben Vamos a verlo en un clic Vamos a verlo en un clic Las cámaras han llegado hasta el cielo con la ayuda de los drones Esos aparatos que vuelan a muchos metros de altura Dime, ¿te gustaría que una de estas maquinitas te estuviera siguiendo todo el día? No, ¿verdad? Y para que no te sorprendan haciendo quién sabe qué cosa En Holanda ya se entrena al águila real para atraparlos Mira qué eficaces son Así se ve la batalla en pleno aire ¡Guau! Si bien los drones nos han ayudado a tener imágenes muy padres como las del espacio También han causado accidentes como estos Creo que las águilas van a tener mucho trabajo para cuidarnos El lugar más helado de nuestro país está en Chihuahua Uy, tan frío como un refri Sí, y en Siberia Te congelas y te quedas quieto, ¿no? No, si te metes al mar Checa cómo esta ola se convierte en hielo en un clic Si crees que las olas entre más altas y con más movimiento son más espectaculares Mmm, creo que tienes que apreciar esta Que si no la ves pensarías que es un invento mío ¿Qué tal? ¿No es impresionante esta ola congelada en Siberia? Aunque parezca que solo son pedazos de cristal muy filosos En verdad es el agua de mar queriendo escapar del frío Pero esta no es la única Chécate estas fotos en Estados Unidos Esta ola parece una escultura en hielo, ¿verdad? ¡Qué frío! Ella sería feliz todo el día en una alberca Le dicen la sirena mexicana Y triunfa en donde se pare Más bien, en donde nade Ella es Dunia Nadadora mexicana en un clic Dunia es la mejor nadadora en nuestro país con síndrome de Down El deporte, además de que le ha ayudado en su desarrollo mental y físico También la convierte en nuestra triunfadora Ella lleva más de 20 años compitiendo Apoyada por su familia y trayendo medallas para nuestro país ¡Casi siempre de oro! En su última competencia mundial en Italia Logró acumular 11 medallas E impuso varios récords mundiales Así como lo hacen los grandes nadadores del mundo como Michael Phelps Dunia necesita mucho apoyo para seguir siendo una gran atleta Y hoy, que ya la conoces, sigues su carrera Y quizás muy pronto te emociones viendo cómo logra un triunfo más para México Hace 19 años empezamos a ayudar a los niños de México Ven a conocer un CRIT Teletón Unidos para seguir adelante En todos estos años has sido parte de Teletón Y tu ayuda le ha dado resultados y oportunidades a miles de niños Juntos podemos seguir adelante Este logro es tuyo, mío y de todos los mexicanos Ya que hemos apoyado a la creación del sistema de centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón Que hasta ahora ha atendido a más de 95.000 niños Niñas, adolescentes y a sus familias Pero, ¿qué se hace en este lugar? Pues aquí cada niño joven recibe desde un diagnóstico Hasta un tratamiento integral para desarrollar su máximo potencial Y así lograr su inclusión dentro de la sociedad Y todo esto gracias a la unión de millones y millones de voluntades Hoy necesitamos de todos para seguir adelante Ven, conoce y únete Tu donación es la solución No bueno, no bueno, te la vives en el internet Deberías saber más cosas Como por ejemplo, cómo se mueve el motor de un coche, ¿sabes? Pues sí, de hecho empieza con una... Ay, no, 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 no Seguramente no sabes nada A ver, lo primero que necesitas saber es que tiene que tener un motor Ese motor necesita gasolina para poder moverse Pero no es todo, si lo quieres enfríe... No, 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 ya, ya, ya Mejor conoce este motor que solo le echas agua y ya Mueve tu coche o lo que tú quieras En un clic Este motor puede ser usado en cualquier auto y hasta en la estufa de tu casa Es el motor que solo necesita agua para funcionar Tú le pones la misma cantidad con la que llenas un vaso pequeño Y dentro del motor se da el funcionamiento para mover un coche o un camión ¡Ah! También le puede dar energía al calentador de tu casa por más de 96 horas seguidas ¡Guau! Increíble, ¿no? Este invento lo desarrolló un estudiante mexicano de la carrera de ingeniería Ricardo Flores Quien piensa que este motor evitará más contaminación Ya que solo usa la energía limpia del agua Cada día es más difícil obtener la gasolina para los coches o el gas para calentar tu comida Esperemos pronto ver este motor funcionando en cualquier lugar Entra a 123click.tv Y mantente en contacto con nosotros cuando quieras El mensaje de la información quedó instalado en tu memoria personal Esto fue 123click Oye, ¿cómo te lo tengo? Oye, cómo te lo digo